Todo me parece distinto Hoy que no estás aquí Mi cielo no tiene estrellas Solo una nube gris Miro tu fotografía Y comienzo a recordar Todos aquellos momentos Y comienzo a llorar Fuimos tan felices juntos Nunca lo olvidaré Tus caricias y tus besos Siempre los llevaré Debería aborrecerte Pero no es así Descubrí que aún te amo Y no puedo fingir Y le pido a Dios A donde vayas y a donde estés Vaya contigo Que te ilumine y siempre te lleve Por buen camino Que nunca sufras esto que estoy sufriendo Y que Él te dé La fe y confianza Para que tú salgas adelante Que tengas todo lo que algún día Siempre soñaste Mientras que yo no tengo nada Porque no estás aquí Mientras que yo no tengo nada Mientras que yo no tengo nada Mientras que yo no tengo nada Fuimos tan felices juntos Nunca lo olvidaré Tus caricias y tus besos Siempre los llevaré Debería aborrecerte Debería aborrecerte Debería aborrecerte Pero no es así Descubrí que aún te amo Y no puedo fingir Y le pido a Dios A donde vayas y a donde estés Vaya contigo Que te ilumine y siempre te lleve Por buen camino Que nunca sufras esto que estoy sufriendo yo Y que Él te dé La fe y confianza Para que tú salgas adelante Que tengas todo lo que algún día Siempre soñaste Mientras que yo no tengo nada Porque no estás aquí No estás aquí No estás aquí